Yo estoy aquí en Málaga ya precisamente mañana hace dos años y fundamentalmente aquí la cosa se está poniendo bastante seria. Una de las principales cosas que ha pasado, que ha dado el indicador actualmente esta semana ha sido finalmente la decisión de el ayuntamiento del Festival de Cine de Málaga, un festival muy importante en el cual esta conexión, agradecer esta conexión, cosas como los Goya y con un montón de cuestiones más, eso se ha determinado en las últimas horas, definitivamente la situación que se nota en las calles, se nota el miedo de la gente misma, de no saber de la incertidumbre. Málaga puntualmente es una ciudad sinceramente turística en la cual prácticamente el 90% del año hay gente en las calles totalmente volada, o sea, totalmente sobrepasada la cuestión de la autentía, de la hostelería. Y si hoy por ejemplo los hostales a la calle a la noche, claramente se va a estar lleno de gente, no hay prácticamente nadie, hay muchas personas vacías, la gente se está cuidando muchísimo. Normalmente venía ahora del mercado, que es un sitio, digamos, neurálgico para lo que es el ir y venir de la gente, y lo encontró prácticamente vacío, pero vacío. Y la cosa, digamos, se está empezando a poner bastante seria. Sobre todo lo que está aportando la situación en Madrid, que fue, bueno, en las últimas horas ya se están manejando cuestiones como de hacer un operativo cerrojo en el cual no entran y salga nadie. Mayormente la gente de nuestro viejo, como ya sabemos, es la gente que está, digamos, entre los 60 años para arriba y los niños, por lo cual es la cuestión de las, de las precauciones se están tomando muy en serio. Actualmente ayer, lo cual leí acá, creo que uno de los más latinos de acá, locales de Málaga, este, hubo únicamente ayer como unas 1.350 consultas por el tema del coronavirus.